Hola a todos la gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Davis Totti que salió el día, bueno, salió el día jueves, creo, en sobres, y el viernes ya en packs para con todo el equipo Esta carta la tengo en jugador, pues así, de esta forma, conceptual, porque ya había grabado el clip pero igual que con Arno se borró, si tenemos problemas con... Es que el micrófono, no sé, se desconecta de repente, entonces se escucha un gran pedazo pero luego al otro día no, entonces tengo que volver a grabar todo, con varios videos ya me han pasado pero pues el principal problema es con las reviews, ¿no? Pero bueno, aquí está Davis, vamos a igual, solo esto es para analizar sus stats, ya después veremos las jugadas y tal Elevado medio, nivel de esfuerzo normal es por un lateral, 181, estatura bien, buena estatura Pie preferido izquierdo, muy bien, por grande surdo, tener un lateral surdo es muy bueno, a mí me gusta bastante que sea así 4-4, bien para ser lateral Luego vamos a los atributos, ritmo perfecto, o sea, perfecto en toda regla Tiro, buen posicionamiento, buena fuerza de tiro y ya el tiro largo, las voleas y los remates son... Bueno, el tiro largo y las voleas son un poco bajos y el remate está ahí, ahí Pero pues no es tan mal tiro para ser lateral, ojo, hay que tener en cuenta eso Pase, visión 88, centro 94, tiro libros 57, pero pues no vamos a tirar tiro libros con Davis Pase corto 99, pase largo 75 y efecto 86 Buenas stats realmente también En regate 99 de agilidad, brutal, 96 de balance, brutal Reacciones 92, control de valor 92, regate 99 Y una stat que a mí me da un poco de miedo es la compostura en 87 Porque está un poco baja para ser un Totti, pero de todas maneras no creo que afecte tanto Defensa 91 de intercepciones, muy bien 77 de cabeceo, bien, está bien 92 de percepción defensiva, 92 de entrada y 95 de barrias Defensa también, brutal Salto 91, muy buen salto para ser un jugador de un 80 Energía 94 Y para ser débil yo prefiría 99, pero igual 94 está muy top, no creo que se canse Fuerza 88, bien, pero igual uno de los dos más fuertes del juego Y agresividad 91 Estas serían las stats in game En estilos de química encontramos con estilo y regateador veloz Vamos a ver si estas stats in game se reflejan bien en el campo de juego Pero de igual forma hay unas stats que me dan a mí un poco de miedo Que vendrán el pase largo, la compostura y la fuerza un poco, aunque no está baja Pero bueno, vamos a las stats in game y a comentar un poco más del jugador Bueno gente, ya estamos aquí con los clips del jugador Es un jugador que tengo que decir que es brutal Es brutalmente espectacular Y cuando digo brutalmente espectacular realmente me refiero Es brutalmente espectacular Me sorprendió bastante, pero para bien Yo vería como principal desventaja el precio Porque es una carta de 1.7 millones en Xbox, 2 millones en Play Es la única desventaja que le encuentro a esta carta realmente el precio Es muy caro y yo sé que no es para todos Y también gastarte en un lateral esas cantidades de monedas pues me parece muy elevado La verdad no veo que mucha gente se lo pueda permitir Pero pues si les sale intransferible o lo pueden comprar y tal Es muy bueno, ¿no? Bueno, vamos a profundizar un poco más Lo utilicé en 3, 4 posiciones se podría decir Primero lo utilicé de pivote medio centro Esa fue una de las posiciones La otra lateral izquierdo La otra extremo izquierdo Y la otra carrilero por izquierda Esas fueron las 4 posiciones Aunque lateral y carrilero lo podrían ahí pues combinar Pero si son diferentes Honestamente si siente diferente esas posiciones Sobre todo jugadores de este estilo como Davis Que tienen ciertos aspectos de la carta Que son bastante sorprendentes Empezamos con las ventajas Número 1 está el ritmo Es una carta que sí tiene ese ritmo que yo menciono Que ya es tope O sea, ya es como el del Chucky Headliner El de Mbappé Totti Son ritmos ya brutales, espectaculares O sea, es una bala Es una bala Si adelantas el balón corriendo con él No te va a alcanzar nadie Es una bala Es una bala auténticamente Y también para bajar a defender a recuperar Es una bala Luego otro aspecto importante que a mí me gustó Otra ventaja muy buena es la movilidad Es una carta que realmente se mueve muy bien en game Es una carta que se siente ágil Sobre todo Y eso me gusta bastante Es un war rápido con mucha agilidad Mucho balance En la fuerza se le notó bien O sea, no es brutal No vas a ganar muchos balas por fuerza Pero me refiero que es suficiente para que no lo tumben Entonces, una movilidad muy buena Es una carta divertida de utilizar Eso es lo que encontré que me gustó de este Davis Es muy muy divertida la carta Que esto es una carta meta Y a pesar de eso es una carta muy divertida Que lo que pasa muchas veces Es que las cartas metas se vuelven aburridas Pero este Davis es muy divertido Por el tipo de carta que es Otra ventaja es que es muy completo gente Realmente es la carta Toti Yo creo que es de los Toti Junto con Bruno Fernández Es la carta más completa de todos los Toti Ojo, me refiero completa No me refiero que sea el mejor Completa Esta carta Te va a rendir un 10 de lateral Un 10 de pivote Un 10 de carrilero Un 10 incluso de extremo Es una carta que te va a rendir en varias posiciones E incluso puedes usar de defensa central Pero yo siento que se desperdicia ahí un poco Y otra posición donde no la puedes utilizar Es de delantero centro también Pero ahí yo sí siento que le puede faltar un poco de tiro Pero es una carta que realmente te va a rendir En todo el campo este Davis Es espectacularmente sorprendente Y pues bueno También les quería mencionar un poco Acerca de este aspecto Que me parece una ventaja bastante sorprendente Que es como entra el espacio este Davis Es un puñal por la banda Me refiero a que El espacio Los espacios que se abren por lo normal Cuando tú basculas el juego hacia un lado Por ejemplo si sobrecargamos el juego hacia el lado derecho Siempre se abre un espacio al lado izquierdo Entonces conforme nos vamos acercando al área Davis entra como una bala siempre Y súper bien para el remate Hubo muchas jugadas en las que se la puse a él De un pase globiado Un centrito O simplemente un pase con El triángulo O la Y en Xbox Y estaba solo Davis O sea realmente Eso es muy top de Davis Es un puñal por la banda O haciendo paredes incluso En esa misma banda Entra muy rápido Se lleva los laterales Es muy bueno en banda Yo lo recomendaría Para mí como lo deben usar todos Ojo Opinión personal Es como carrilero Es donde se aprovecha al máximo Porque tienes la parte defensiva de él Que es buena Pero tiene la parte ofensiva Que es brutal Porque para tenerlo como lateral Me parece que se desperdicia Porque tenemos jugadores de 2 millones Que es tan bueno ofensivamente Amarrado en la banda No, es que como la mayoría Utilizamos los laterales Se desperdicia un poco Entonces yo creo que lo mejor Es utilizarlo como carrilero O como medio centro con llegada Porque realmente es muy buena su llegada Como medio centro también es bastante bueno Si roba balones Roba balones bien No llega a ser como Un bandage o cuartas así Pero cumple en el tema defensivo Sobre todo como pivote Me gustó Pivote acompañado Pero no lo recomiendo usar como único pivote Recomiendo usarlo en formaciones Es que tengan 2 medio centro defensivos O usarlo como O con 3 mediocampistas Y usarlo no en medio Usarlo en algún lado De los mediocampistas Pero poner a alguien Un poco más defensivo en medio Ya que este jugador Por los niveles de esfuerzo Si se adelanta bastante Es lo que digo Siempre busca el espacio Eso es lo que me gustó de esta carta Siempre lo vas a encontrar en el espacio Para darle el pase Eso es bastante buena esta carta Y pues bueno Vamos a las calificaciones Bueno gente Ya estamos aquí En calificaciones Para mi es un global de 10 Este Davis Honestamente es un 10 Recuerden lo que mencioné Con Roberto Carlos Que también era un 10 Y que era el mejor Atrial izquierdo del juego Pero que habría que ver Cómo llegaba Davis a los Totti Pues no me equivoqué Davis es brutal Y es mejor que Roberto Carlos Son un poco distintos Roberto Carlos Es un poco más físico Más tiros potentes Pero aún así Davis es mucho mejor Es más completo Más funcional En realidad Davis Me refiero Roberto Carlos Lo puedo usar también De medio centro De lateral O de extremo O carrilero Y también Que me parece que Carrilero es su mejor posición Pero Davis Te va a rendir mucho mejor De medio centro Y de extremo Que Roberto Carlos Roberto Carlos De lateral Te va a rendir mejor Seguramente Pero Porque amarradito Pues tal vez Te saque más provecho Por su físico Pero de carrilero Me parece que Davis También va a ser mejor O sea Realmente Si es mejor Este Davis En mi opinión personal Aparte Davis Me gusta más Porque tiene más Oportunidad De transicionar El balón Que me refiero Con esto Que hay jugadores Que son muy buenos Pero lo que mencioné En la revide de Lewandowski No es un jugador Con el que tú Puedes arrastrar El balón Hasta la ofensiva Y este Davis Si lo es Te puedes llevar El balón Avanzando O sea Ya sea corriendo Haciendo skills Regates Y es bastante fácil Llevarte a los rivales Y con Roberto Carlos Si se podía Pero tenías que Explotar un poco más La velocidad Ya que el regate Era bastante pobre En cuanto a skills Y tal Entonces no hará El mejor aspecto De Roberto Carlos Es un 10 El ritmo es un 10 Es el mejor ritmo Que hay Tiro 8 Le falta un poquito Si fuera un 9 Lo recomendaría Incluso delantero Pero le falta un poquito Algunos tiros Si te los falla Pero pues está bien Porque es para hacer Un lateral con llegada O medio centro Un tiro de 8 Está muy bien Pase 9 No me falló Prácticamente ningún pase O sea Cumplió bastante En ese aspecto Pases ya sean globiados Filtrados Lo que sea Realmente dan muy buenos pases Solamente no le pongo el 10 Porque me parece Que hay jugadores Que los pasa el lugar Con un poco más de efecto Que hace que Creen jugadas más peligrosas Regate 10 No es un regate Como el de Neymar O Kocha Que son de skills Y tal O sea De 5 de estrellas Pero es un regate De 10 Porque realmente No lo tumban La agilidad es muy buena Pues Como menciono Transicionar muy bien El balón con él El regate es muy bueno Realmente Defensa de 8 No es la mejor defensa Realmente Me parece que Por su físico Que también es de 8 Esas dos stacks Las combinaré un poco Porque llega a haber ocasiones En que si estás cubriendo Un Ronaldo Totti O un Mbappé Totti Le puede llegar a costar En lo defensivo Ojo sin que sea malo Que no le pueda ganar Le puede ganar Sobre todo por su velocidad Pero en el cuerpo Pero en el cuerpo a cuerpo Puede perder algunos balones O a veces cuando mete La pierna El rebotito Le queda al rival Por eso les pongo 8 Hay un poco Hay defensas Que son un poco más Contundentes Y en físico Le pongo Como mencionaba 8 Por el tema De la fuerza Me parece que Si no es la más top Pero algo que destacar Este jugador Es que por arriba Te ganan muchos balones La mayoría Ojito Porque tiene muy buen salto Y realmente Si se nota en game Por arriba Te ganan muchos balones Vamos ahora a hablar De los links Y las alternativas De este jugador Como link Si lo compraste A Davis Y eres millonario En FIFA Pues obviamente Tienes que usar a Kimmich Que es una carta espectacular Así que Kimmich Sería ahí un buen link Para Davis Y si eres pobre Y te es un intransferible Davis O no pobre Pero no tienes Los millonarios Para hacerte en Kimmich Pues Waten Que es una buena opción Es una SBC Que cuesta 200.000 300.000 monedas Y rinde brutal Así que Es una buena opción Para este Davis Y la alternativa Única que tiene En Bundesliga Es este Sin Graven Que realmente Se queda bastante Lejos de Davis Si este Davis Es un 10 de calificación Ese Sin Graven Seguramente Es un 8 por ahí Pero si es una alternativa Barata Sobre todo Teniendo en cuenta Que si usas laterales Y piensas a usar A Davis de lateral Antes gastaste Las monedas En otra posición Porque para tenerlo amarrado Este Davis No es para eso Este Davis Es un conejillo Que tienes que soltarlo Por la cancha Por eso menciono Que su mejor posición Para mi Es en línea de 5 Con un carrilero Tienes que soltarlo Y que vaya llegando Al área Vaya llegando Y vaya entrando Esa es la mejor posición De Davis Pero pues si vas a amarrarlo Pues no vas a notar Mucha diferencia Con Sin Graven O otro tipo de laterales Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríos Gracias por teniendo más videos No olvides de seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima No olvides de seguirme en Twitter No olvides de seguirme en Twitter No olvides de seguirme en Twitter